Tenemos que cambiar de tema ahora y lo que sigue tiene que ver con la polémica sobre los asaltos que sufren los taxistas y esta polémica que se ha generado desde hace un tiempo a propósito del dinero sobre los coches. ¿Hay que sacar el dinero de los vehículos para evitar los robos? ¿Se puede trabajar con tarjeta? Bueno, de hecho se ha presentado un proyecto en el Consejo que tiene que ver con esto. Vamos a conocerlo. Con el objetivo de mitigar los robos y hechos de violencia en las unidades de taxi, un proyecto en el Consejo Municipal propone eliminar el pago en efectivo para habilitar la tarjeta sin contacto. Nosotros ya hace tiempo que hemos planteado que cuando estuviera la tarjeta sin contacto o inteligente, que hoy ya está, se utilizara como medio de pago en los taxis. Entonces, no, tal vez en un 100%, porque es real que el taxista necesita una pequeña cantidad de dinero, por algún caso una pinchadura de una goma o situaciones así. Pero, sacar el grueso del dinero, porque lo que más atrae al delincuente es la presencia de dinero en un lugar cualquiera, fijo, y mucho más en un lugar móvil, y que va a tener un destino que él mismo define, el pasajero, si fuera un delincuente. Por lo tanto, nos parece central, y esto ya se ha demostrado con el caso de los colectivos, que cuando se sacó el dinero de las unidades, al crearse la tarjeta magnética, unos cuantos años atrás, bajó muy drásticamente la cantidad de hechos delictivos contra ese tipo de transporte. La iniciativa es rechazada por un sector de los trabajadores que pone en duda el sistema y la forma de pago al chofer. ¿Solamente con la tarjeta? No. La plata arriba del taxi siempre va a existir, y los robos van a seguir existiendo. ¿Tiene que ser mixto el sistema? Sí, pero es lógico que tiene que ser mixto. Acá hay gente que vive todos los días de la plata de todos los días. ¿De la plata diaria? Claro, la plata diaria. ¿Cómo va a ser para sacar la plata arriba? ¿Y la plata y la tarjeta cómo va a ser? Sería la misma que usan los colectivos. Sí, pero no es la misma tarifa. Vos, ahí son 3 pesos, acá hay viajes de 15, 20 pesos, 30 pesos. Tenés que tener una tarjeta de 200 pesos para tener, y ahí, ¿quién saca una tarjeta de 200 pesos ahora? Puede andar, puede andar. Los robos para mí se pueden llegar a terminar más o menos. El tema es cómo van a implementar el sueldo nuestro, los de los empleados. Ustedes trabajan día a día. Claro. Yo vivo con la plata que hago hoy para mañana, y mañana para pasado. Si yo tengo que ir, ¿quién me va a pagar? ¿La municipalidad? Voy a cobrar en un banco, me va a pagar el dueño del auto. ¿Quién lo va a implementar? Para nada. Es una tontería. No se puede sacar el dinero de las bolígadas. Y, ¿cómo haces? ¿Cómo hace la gente, digamos, para, no sé, la tarjeta, dónde las recarga? Va a ser el mismo problema que tienen con los colectivos. O sea, es más, el colectivo tiene más posibilidades, ¿por qué? Porque puede operar con monedas. Y acá, ¿cómo se manejaría el tema? Es muy difícil porque el 95% de los viajes de taxis son eventuales. ¿Cómo haces con una tarjeta sin contacto? ¿Qué va a funcionar? ¿Como una tarjeta de crédito con un posnet? Funcionaría como los colectivos, la misma tarjeta con crédito. El colectivo va a 10 cuadras, 20 cuadras, 40 cuadras, paga lo mismo. En un taxi, ¿cómo lo medís? ¿Y la gente va a tener una tarjeta destinada, parado el dinero, por si alguna vez toma taxi? A las 2 de la mañana, una urgencia que necesita un taxi para ir a algún lado. ¿A dónde va a conseguir la tarjeta? Desde el Ente de la Movilidad ven viable el proyecto y estudian la implementación. La verdad que el Ente lo venía viendo y trabajando desde hace un tiempo. Nos parece razonable. En realidad, la tarjeta sin contacto tuvo que hacer una evolución. La incorporamos al conjunto de la flota de colectivos. Y hoy, técnicamente, hay que adaptar lo del software, pero está en condiciones de ser implementado. Y me parece una medida interesante. Por supuesto, siempre que hago lo mismo. No hay medidas mágicas en el tema seguridad. Ni tampoco una medida va a eliminar completamente todos los problemas. Pero es un avance importante sacar dinero del vehículo, sobre todo de noche. Porque el taxista andando solo de noche y con dinero arriba, es una especie de blanco móvil. De manera que acompaño la idea y creo que a más tardar al principio del año que viene va a estar en funcionamiento.